¡Estoy grabando! ¡Woo! Bueno, bueno, señores, nos encontramos camino a Caracas. Regresa una camisa luego de haber pasado un par de días en mi vivir sin stop it, stop it, stop it, night. Ahorita nos encontramos en la cerca de aquí, o bueno, nos encontramos haciendo caracas. Como si fuera, va a ir, eh, caracas. Allá al fondo tiene la pantalla, a ver su caracas, sin stop it, stop it, night, ¿sabes? Cuando quieran acérquense, ¿verdad? ¡Arenita, playita! ¡Arenita, playita! ¡Cállalo! ¡Woo! Aquí en el diablo, aquí en el diablo, que estamos, estamos como 120, un relajado, ¿verdad? ば давай. ¡Incrüenzar la taак forma! ¡Nome! Apar получилось, aquí en el diablo, te hop ríen. El viento me está llovando a los lados. El viento me está llovando a los lados.